¡Cúcules a mí! Bienvenidos a un video más y bienvenidos a un típico domingo parisino. Si bien los domingos son un poco paradoxales, la gente tiene muchísimo tiempo libre, pero los planes son muy cortos. Y como ya les he mencionado antes, los domingos en París no todo está abierto, pero es verdad que tampoco todo está cerrado. Así que hoy decidimos llevarlos nosotros a caminar un poco por uno de los barrios más activos de París y un muy buen plan para un domingo que ustedes se encuentran aquí. Y nos referimos a Saint-Germain-des-Prés, exactamente al lado del barrio latino Orión y Saint-Michel, que se encuentran todos en el sexto agonismo, es decir, en el distrito 6 de París. Y todos son fácilmente accesibles si ustedes viajan en medio. En esta zona podrán encontrar desde boutiques de grandes creadores hasta pequeños artistas parisinos, así como también brateries, vizjos y las terrazas típicas parisinas para poder tomar un trago. También encontrarán pequeñas calles empedradas como esta que estamos pasando, que es conocida como la Cour de Comer Saint-André, un pasaje paternal en el que encontramos restaurantes, diversas, vizis, bares y terrazas para sumergirnos en el ambiente cívico parisino. ¡Suscríbete al canal! 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 Y después de caminar un poco, hemos decidido que nos merecemos un trago, así que hemos venido a este bar que hemos frecuentado en otras ocasiones y se llama Café J. La verdad es que personalmente el servicio que me gusta, son rápidos y muy amables y en el verano les puedo asegurar que la terraza es un buen lugar para estar y ver la gente pasar al estilo parisino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestro domingo ha llegado casi a su fin. Si les gustó este video regálenme de su amor dándole un gran like, compartiéndolo y obvio suscribiéndose a mi canal aquí en este circulito. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!